hola hola a todos bienvenidos una vez más a este canal para quien no me conoce yo soy sandra villar y les doy la bienvenida a este canal su canal bueno chicos como pueden ver les estoy mostrando en lo que quedamos en el vídeo anterior que fue en colgar el excedor de plantas el día de hoy nos vamos a encargar de poner ya las plantitas que queremos en esta ocasión yo puse suculentas ustedes pueden tomarlo a su decisión acá les estoy mostrando ya como han quedado las plantas vamos a ver en el vídeo el trasplante de ellas son 12 hermosas suculentas les voy a dar su id y como las he cuidado desde que las he comprado donde las he tenido que sustrato es el que uso pues sin alargar más estos chicos comencemos bueno y para comenzar lo que vamos a necesitar es una maceta ya sea de barro o de plástico en este caso yo la escogí de barro tijeras y hilaza ustedes pueden escoger si saben lo que ustedes gusten vamos a cortar el largo que ustedes deseen porque eso depende del tamaño de la maceta en este caso yo escogí una maceta de 12 centímetros la número 12 y pues vamos a trabajar esta cuerda tiene más o menos unos 60 centímetros de larga pues vamos a hacer es unir las puntas de abajo y vamos a hacer un nudo en la parte de arriba para que nos quede una argolla de esta forma ponemos unas tijeras o algo donde se pueda soportar tiramos cada hilaza y así lo que hacemos es apretar más el nudo de este proyecto ya estando así lo que vamos a hacer es que una de estas cuerdas vamos a pasar por el agujero de drenaje que si no lo tienen lo pueden hacer ustedes con mucha facilidad hacemos unión aquí en la parte de arriba para que la cuerda esta argolla que les estoy mostrando quede bien pegadita en la esquina y abajo vamos a hacer un nudo en medio con estas dos cuerdas perdón en medio de la maceta miren está ahí en la parte de abajo de que al orificio de drenaje vamos a tirar muy bien cada cuerdita de ellas y ya luego lo que vamos a hacer es mi caso que a mí me gusta cómo se ve es deshilachar estos pedacitos sobrantes de esta cuerda para que nos quede de esta forma así si ustedes quieren lo pueden hacer si no pues no hay ningún problema si quieren le pueden cortar que quede más pegadito o que les quede más larga estas hilazas o poner más cuerdita para que quede más frondosa esa punta y ya miren esto es absolutamente todo de aquí donde la estoy cogiendo esta argolla es donde va a ir colgada a las argollitas que pusimos en nuestra exhibidor de plantas y eso es todo chicos pues ahora sí vamos a ponernos a hacer esto en las 12 macetas y a ponernos a trasplantar bueno chicos les cuento que ya todas las macetas tienen su colgador y entonces vamos a ponerle siempre a todas les pongo yo arcilla en la parte de abajo de base y vamos a poner el sustrato que sustrato es el que estoy usando chicos el mismo que tengo en el canal que es el sustrato mejorado para cactus y suculentas en esta lo que hice fue quitarle unas hojitas de la parte de abajo para hacer propagación por hoja y vamos a ponerla en la maceta terminamos de rellenar con sustrato ponemos las hojitas que vamos a hacer de propagación por hoja porque como no le tengo su ID no quiero que se me lleguen a perder o a confundir con las hojitas otras que tengo en propagación entonces las vamos a dejar así a miren alrededor vamos a poner el palito nombrador y listo esto lo vamos a hacer con todas las plantas todas las 12 suculentas en este caso miren tengo esta hermosa plantita y ahí abajo le voy a poner de todas el nombre para que sepan cómo se llaman ya ahorita al final del vídeo les voy a mostrar bien una por una ante la cámara para que las vean pues cuáles son los cuidados que yo les tengo a estas plantas bueno vamos a hablar primero de la iluminación de estas plantas todas estas suculentas yo las tengo en el invernadero que es el que hicimos la remodelación ahí les da un sol filtrado el sol todo el día les pega en la mañana más o menos de 9 de la mañana a 12 12 y media les está cayendo un sol recuerden que en ese invernadero o en esa terraza yo la ventana la tengo cubierta con una cortina entonces el sol no va a ser tan fuerte ok vamos a hablar del sustrato el sustrato tiene que ser poroso aireado trenante aparte de eso es un sustrato que no se compacte que tenga buen calcio que tenga buenas proteínas pues de qué sustrato les hablo el sustrato que yo le manejo a ella es el que tengo en el canal del sustrato mejorado para cactus y suculentas hablemos ahora del riego el riego para estas plantas y ya ella me lo van diciendo y así sea que las hojitas se encuentren arrugadas quiere decir que ya les hace falta hidratación pero de todos modos yo lo que hago es que con un palito de pincho o un palito de naranja meto el palito en el sustrato y si el palito sale con sustrato pegado es porque entonces el sustrato está todavía húmedo no hay necesidad de hidratar pero si el palito sale seco sin absolutamente nada nada de sustrato quiere decir que si es momento de hidratar vamos a hablar del abono yo a estas plantas a este sustrato le aplico es el humus de lombriz le aplico la cáscara de huevo que eso es calcio y la estoy abonando con un fertilizante líquido cada vez que las voy a hidratar hablemos la forma de la producción y la propagación de estas suculentas éstas se hacen por medio de hoja esqueje o hijos como pudieron ver en este momento de tica que pasamos la garrita de oso ella tenía unas raíces lo que quiere decir que ya entre poco o sea ya enraizado y ya entre poco va a empezar a hacer propagación de su plantita o sea a darme hijitos lo otro que les hablo es de la temperatura de estas plantas son mínimos 6 grados máximo 35 así que debemos de tener muchísimo cuidado con estas plantas de no llegarnos a pasar con el frío o el calor porque las puede llegar a quemar y pues chicos esos son los cuidados que yo les doy a estas plantitas que estamos trasplantando el día de hoy lo que voy a hacer es a dejarlos aquí en cámara rápida con algo de música porque todo repetitivo y listo después seguimos ya a poner lo que son las plantitas ya en el exhibidor pues espero que les guste y se vayan viendo estas imágenes recuerden que en la parte de abajo de cada plantita les voy a poner su nombre ok un besito nos vemos ahora antes de que se me olvide miren de esta ronjoni les quiero mostrar perdón que miren ahí encima en la mesa hay varias hojitas que ya están propagando y miren su tallito ya como está sacando hijitos también esta es otra forma de propagar o sea una de las tantas formas es por hoja tú le quitas la hoja a tu suculenta y tu hoja te va a dar suculenta como las que ven encima de la mesa y el tallo donde estaba la hoja que quitaste también va a llegar a propagar una nueva suculenta pues miren ahí ponemos las hojitas con mucho cuidado yo ya sé cómo se llama esa planta pero no quiero ponerme todavía a trasplantar a otras macetas porque no quiero ponerme a expandirme todavía te vamos a dejarlas ahí cuando ya estén más grandes pues las pasamos a una maceta más grande puede ser una 14 una 16 en este caso están en una maceta número 12 todas las plantas que estamos trasplantando el día de hoy listo ahora sí los dejo con las imágenes no 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 dejamos cicatrizar la planta y ahí sí luego lo que hacemos es plantarlas e hidratarlas pero eso ya luego de que estén bien cicatrizadas chicos y listo vamos a ponernos en la tarea a poder en lo posible recuperar esta aloe jovena y pues en los pocos días le iré mostrando en instagram cómo va el progreso de ella y 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 entonces necesito aplicarle aparte de eso aprovecho para echarle un poquito del sustrato mejorado miren es que hay bastantes hojitas que yo medio veo que están sueltas se las quito y las voy poniendo a un ladito para que ella se propague miren lo que acabo de ver en este aquí abajito vamos a ver si alcanza a la diario acá y y entonces no le voy a poder echar el sustrato tan alto pero si quiero aplicarle un poquito más para que mejore esta planta no le corrí las piedras que tenía debajo no hay problema ya eso después vuelve y le pongo piedrita decorativa por ahora voy a dejar así y le voy a ir acomodando el sustrato hasta acá ok miren ya quedo con más sustrato empezando miren aquí esta como la decapité está habiendo una graptopetalum nueva igualmente que esta miren también la decapité también está saliendo una hojita nueva y aquí en esta hojita que está medio suelta está saliendo miren acá otra que belleza entonces ahora lo que voy a hacer es que estas hojitas las vamos a poner aquí ya con más tranquilidad ya van a quedar más a la vista miren miren que bellas miren esta rosita esta color rosita hermosa miren esa a pesar de que su hojita está así toda dañadita ahí está propagando miren esta planta es muy muy prolífica estas que no han sacado nada voy a dejarlas de todos modos ahí que ellas botan y me queda esta última miren rosita cuando me las dieron bueno cuando las dieron a mi pareja le dijeron que eran graptopetalum paraguayense pero voy a esperar su floración para confirmar si es o no graptopetalum paraguayense en la floración es donde nos damos cuenta si es o no es la especie que nos han dicho vamos a poner esto allá y seguimos ahora vamos a poner la base del sedum calmero y este sedum si lo vamos a dejar así esta en muy buen estado miren como esta ya tienen más hojitas inclusive miren chicos este tallito no se si logren ahí verlo miren como está brotando ahí tiene aquí uno y aquí tiene un nuevo también en propagación miren por medio de tallito ya se puede también la cortan ejemplo la pueden cortar por aquí esto lo pasan a una parte diferente y aquí va a empezar a tener su nuevo brote pues vamos a dejarla así porque hay miren acá viene otro si lo alcanzan a ver chicos miren 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 esta belleza hermosa y ya para quitarle las hojitas que tienen andadas y secas listo apenas tenía estas dos y ya está vamos a ponerla en su puesto vamos a ponerla en su puesto bueno y ahora si vamos a seguir con las que hicimos el trasplante en la maceta de barro que la tengo aquí abajo y entonces vamos a empezar por esta este es un aloe este es un aloe este es un aloe miren esta belleza chicos miren que belleza vamos a ponerla acá bueno bueno ahora quiero poner bueno ahora quiero poner ay es que todas están tan bonitas vamos a mi cuerpo bueno vamos a poner este que no le tengo el id si ustedes lo llegan a saber por favor me lo dicen se estaba activando un poquito si lo se voy a dejarlo así un tiempo a ver si se mejore si no pues pasamos a activar y de paso les hago el video aunque en el canal ya tengo un video de las activaciones que como le dice en su corte entonces no creo que ya sea necesario más videos de este tema para no estar repitiendo repitiendo pero bueno miren esta hermoso no se como se llame tiene como cara de pachifito pero vamos a ver vamos a ponerla en el puesto ok seguimos con otro voy a agachar aquí un poquito yo creo vamos a poner este uno pongamos ahora uno grande ni por tu la caria abra variegada miren esta belleza todavía está botando líquido de la hidratación que le hice el día de ayer pero bueno miren esta belleza bueno ahorita les muestro bien miren como queda bueno seguimos con otro yo creo que vamos a poner este Cenecio Serpent ok ok bueno vamos con otro vamos ya para esta parte de aquí arriba y vamos a poner ok ok vamos con otro vamos ya para esta parte de aquí arriba no he encontrado no he encontrado la Cotileón Tometosa variegada la quiero no la he conseguido aquí es un poco complicado conseguirlas pero bueno vamos a ver si ahorita que entremos a otoño la consigo pero miren la Cotileón Tometosa hermosa es cierto bueno bueno sigo aquí vamos a poner esta bueno seguimos con este es el Adolfi miren que belleza vamos a ponerlo también vamos a ponerlo también ahí ok vamos a seguir con si digamos con la Crásula Muscosa miren esa hermosisima tengo esta y tengo la Crásula Muscosa también la que pusimos en la ventana reciclada se acuerdan bueno tengo esas dos por ahora vamos a encargarnos de esta ponerla acá ok vamos a hacer ahora ponemos esta esta no tengo la ahí tampoco chicos si lo saben por favor les agradezco que me lo digan es hermosisima cuando está al sol se pone un rosa hermoso sus puntas les va a llegar muy lindo pero no sé su nombre que falla y es hermosisima miren vamos a ponerlo y listo vamos con las cuatro últimas de esta balada que serán voy a subir un punto más acá que como que no me están viendo creo que es paraguayo no sé ay ahora sí ya se ve bueno bueno seguimos con la Crásula Falcata o más conocida como Aleta de Tiburón miren estas bellezas ya me están dando más hijos miren son dos hijitas de ella hermosos cuando yo las compré únicamente esta y esta y ahora miren esta y esta llevan estas plantas llevan como algo como un termo más o menos y miren esta hermosura vamos a poner el exceso bueno vamos a poner ahora el aloe el aloe maculata miren cuando están sal miren las orillas esas puntas hermosas como se ponen rojitas es hermosa hermosa de verdad me encanta me encanta amo estas plantas un aloe de verdad que las plantas de aloe son súper exóticas y me fascinan mucho miren esta hermosisima hermosisima vamos para el exilidor listo nos faltan dos vamos a poner la ekberia rumyomi toziturbi miren con sus propagaciones de hojas chicos miren esta hermosura vamos a ponerla acá para que pongan muchísimo más bonita y pues nada vamos a ponerla acá que la saque y no puedo aportar ahorita vale ya está vamos ahora sí a ponerla en el exilidor a ponerla en el exilidor chicos y que seguimos con la última pero no menos importante miren esta belleza como se ve la recupere que días me la encontré en la calle tirada en uno de los estante de acá de la basura los contenedores y ayer con la limpieza que le hice todo miren ya como se ve quiero dejar que termine de cicatrizar miren ya está cicatrizando un poco pero cuando termine de cicatrizar totalmente ahí sí las voy a terminar de plantar y vamos a hidratar esta es la única que no he hidratado pero por eso mismo porque quiero que sus cortes miren el otro ya como va yo creo que en dos tres días más ya le pude estar ya plantándolas e hidratándolas porque le hace falta hidratación pero no tenía esas hojitas tan secas pero bueno esta es la última pero no menos importante de mi exilidor de suculentas que tal la ven chicos vamos a ponerla aquí me voy a agachar para que vean esta espectacular miren hermosa ¿cierto? me encantan miren más aquí de verdad que quiero asombrada de las cosas tan magníficas que se pueden realizar con estas plantas solamente es poner un poquito de creatividad recuerden que los palettes son reciclados los encontré en los contenedores de dados solamente es lijarlos cortarlos pulirlos muy bien esta ocasión no los pinté los dejé así con barniz brillante para que quedara con madera a la vista me encantan muchísimo porque después quiero estos ladrillos pintarlos es una parte que me gusta muchísimo en esa pared también la voy a pintar pero ya lo hago porque ya es un espacio muy grande y necesito algo pero bueno me gusta me gustó así en en madera limpia porque como está con el ladrillo a la vista se ve algo como más rústico y me gusta mucho el rústico no tirando envejecido feo que hay unos envejecidos feos que no me gustan pero este sí me gusta mucho ya después miraré como limpiar y pintar esto porque no tengo que terminar de estucar estos esquineros mirar a si le pongo los esquineros especiales que hay yo creo que le pondremos de madera porque no le quiero ponerlos de plástico entonces trataré de ponerle los esquineros de madera y listo y pintar los ladrillos terminar de estucar pintar y listo quedo con esta terraza espectacular miren no me canso de verla aquí me corro me corro me corro y miren chicos divinas cierto bueno pues eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado les voy a dejar un video cortito como es la terminación de este hermoso esquina no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video youtube les esta informando cada vez que suba un video al canal espero nuevamente que les haya gustado y un beso los quiero mucho chicos ah y ya saben a portarse en bien que el de arriba todo lo ve un beso los quiero mucho bye un beso bueno un beso e todo lo ve todo lo ve todo lo ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.